Carlos Adames niega rotundamente haberse negado a pelear contra Jaime Munguía después de que el púgil nativo de Tijuana, México, declarara que el dominicano no estaba preparado para enfrentarlo en una fecha de febrero. Adames, con récord de 21 victorias, 16 knockouts y una derrota, aseguró que no recibió ninguna oferta para un hipotético enfrentamiento contra Munguía, quien ostenta récord invicto de 38 triunfos con 30 knockouts. El equipo de Munguía nunca contactó a mi equipo. Estoy listo ahora, puedo pelear con él mañana. La única razón por la que esperaría hasta mañana es para poder pesarme hoy, declaró Adames. No sé qué le está diciendo la gente de Munguía, tal vez no tengan tanta confianza en él como Munguía cree. Antes de pelear contra Sergi Derevyanchenko, seguían diciendo que pelearían contra el ganador, y hablaban como si Derevyanchenko fuera a ganar con seguridad. Ahora que gané, ya no escucho a su equipo mencionar mi nombre, remarcó Adames. El dominicano sorprendió a Derevyanchenko el 5 de diciembre por decisión mayoritaria en la cartelera de pago por eventos de Gerbonta Davis vs Isaac Cruz. Ahora ha ganado tres peleas seguidas desde que sufrió su única derrota profesional. Mi objetivo es convertirme en campeón mundial. Estoy seguro de que Munguía quiere volver a ser campeón. Entonces, ¿por qué no peleará conmigo cuando sabe que el ganador tiene una oportunidad por el título a continuación? Se preguntó a Adames. En un artículo reciente del periodista Jake Donovan, Munguía explicó por qué peleará contra Demetrius Bayar el 19 de febrero en un evento principal transmitido por The Sun en lugar de chocar contra Adames. Carlos Adames peleó en diciembre. Ya teníamos la fecha del 19 de febrero, pero no estaba listo para pelear tan pronto. Así que avanzamos y reprogramamos la pelea con Bayar, refirió Munguía, aunque no demostró que hubo negociaciones con el pugil dominicano.